El coordinador del Hospital Base Guaquillas, Dr. Segundo Bersosa, detalla que este día martes 17 de julio del año en curso se realizó varias emergencias, entre las más relevantes por distintas causas, dos heridos de armas de fuego y una persona que intentó autoeliminarse. Detalla cuáles son las patologías que más se atiende frecuentemente con el personal que está presto y dispuesto para apoyar a la ciudadanía del Cantón Guaquillas. Gracias. Entre las diferentes emergencias, diferentes patologías, problemas respiratorios, tipo también gastrointestinales, hubo tres emergencias dignas de mencionar. Por ejemplo, hacia las 14 horas 30, llegó el señor Darwin Aguilar Armijos de la ciudad de la Amazonas, 32 años de edad, con una herida a nivel de la pantorrilla izquierda y con el orificio de entrada y salida. Y se le realizó la curación respectiva, se le vendó y se lo mandó a la casa. También se le hizo una radiografía para descartar otros tipos de lesiones. Más o menos hace las 13 horas 40, unos minutos antes, llegó la señora María Granda, de 34 años, de la ciudad de la Monbolívar, con esta paciente en un intento de suicidio, se aburcó, pero fue asistida a tiempo por sus familiares y traída acá al hospital. Probablemente sí, porque no presentaba reflejos a nivel, reflejo corneal, estaban las pupilas mióticas, probablemente tendrían que hacer una tomografía para descartar tipos de lesiones a nivel del cerebro. Se le ingresó de aquí al hospital, convulsionó incluso en la emergencia por varias ocasiones y se la transfirió al tífilo para mejor resolución. Y en el horario de la noche, a las 21 horas, ingresó un paciente de apellido Cajamarca, de la ciudad de la Unión Lojana, de 20 años de edad, Armando Cajamarca. Él presentaba una herida a nivel del brazo izquierdo con orificio de entrada y salida y producto de lo cual presentó una fractura del húmero de esta zona. Está estable en este momento, se está esperando la interconsulta con el traumatólogo para poder llevar a efecto la transferencia y el tratamiento posterior. Él necesita cirugía. El día de ayer sí, en este momento está hospitalizado, estamos esperando la interconsulta respectiva, está con analgésico, está con vía. El hospital base Joaquilla, Mauro López.